El yoga es la conciencia del despertar del ser humano, la conexión con nosotros mismos. Por eso yoga significa unión entre el cuerpo, mente y alma. Por eso te invito a que profundicemos de la mano del testimonio de esta maestra, Pascal Edarmes, que nos sigue contando su filosofía de vida y cómo el yoga es una buena opción para incorporarlo como una filosofía de vida. ¿Qué es la memoria de 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 la memoria? Son momentos que ahí uno empieza a cambiar la memoria celular, porque tenemos la memoria llena, hay que resetear, hay que llenar, como en los celulares, hay que empezar a limpiar y dejar un espacio vacío. Y ahí en el vacío todo es posible otra vez, porque la existencia puede tomar cualquier forma. Y teniendo un espacio vacío limpio y amoroso, uno puede recibir realmente mucha luz. Y ahí es la diferencia tal vez, empezar a tener pensamiento más positivo, o observar sus pensamientos negativos, o tener una vista en los pensamientos que son muy inútiles. Tal cual, por eso también supongo que en ese proceso influye mucho la meditación. Por eso, llegaba a eso, gracias. Porque me parecía que sí, que observando todo eso, uno puede llegar a un entendimiento de lo que es el silencio. Pero sí hay pensamiento, a veces es porque hay mucha insatisfacción. No solo los pensamientos son preocupación, ocupación, la mente sirve también, ¿no? Porque necesitamos ocuparnos de cosas. Pero muchas veces nos ocupamos de muchas cosas que no son útiles en el momento, proyectando, pensando, por supuesto, se dice, pensando en las cosas que no existen, pero que podrían pasar, ¿no? Claro. No tomar nada, por supuesto, en los cuatro acuerdos de... No sé si leyeron este libro, si vos lo leíste, es un libro que aconsejo, son los cuatro acuerdos Toltec. Es un librito simple, no me acuerdo el autor, pero... ¿el autor? ¿te dice? El autor. El autor. El autor, sí. Y que habla de cuatro actitudes a tener en la vida para poder atravesar la vida de manera cómoda y plena. Bueno, no vamos a tardarnos con eso, pero sí la meditación lleva a un espacio nuevo, tal vez, cuando ya no hay tanta preocupación. Entonces, me parece muy importante de entender que... Una vez escuché algo de un maestro que me gustó mucho, que decía que en el fin de la vida, tal vez, alguien podría terminar su vida cumplida, cumplida diciendo, he hecho lo que tenía que hacer, he dado lo que tenía que dar y he recibido lo que tenía que recibir. La palabra creo de Arnaud Desjardins, que es un francés que siguió un maestro de la India, bueno. Bien, con eso vamos, pero en fin de vida. Pero no es algo que podríamos poner cada día. Aplicarlo a cada día, para tener su día diciendo, gracias, tuve un día completo y... A veces no lo logramos, pero por lo menos intentarlo. Y cuando hacemos lo que tenemos que hacer en el día, nos sentimos más relajados yendo a dormir. Y la noche, tal vez, es más liviana, bueno. Entonces, eso lleva a tener, tal vez, menos pensamientos. Porque si uno trata, puede quedarse 20 años tratando de hacer silencio y de mirar los pensamientos pasar, porque siempre va a haber pensamientos. Los pensamientos son parte, la mente los usa, los atrapa. No agarrarlos, dejarlos pasar como un pájaro que pasa en el cielo, ¿no? Como una golondrina que pasa, bueno. Bueno, hay pájaros blancos, hay pájaros negros. Claro, hay también. Es como los pensamientos, pensamientos blancos. Entonces, bueno, hay que observar y no estar tan identificado. Y después, eso, empezar a observar y dejar que se haga solo lo que sucede y observarlo. Y no más, no hacer un esfuerzo, no estar en contra de los pensamientos, que sería absurdo, pero empezar a ver qué pasa entre dos pensamientos. Entonces, si viene un pensamiento, lo observo, pero lo dejo pasar y vuelvo al silencio. Y dejo el espacio, de a poco se va alargando. No hay una meditación buena o mala. Hay solo la observación de lo que pasa. Y eso, para mí, la frase tal vez la más adecuada sería decir, la meditación es el arte de no hacer nada. No es tan fácil. Parece fácil, pero como cuando... Igual yo digo, bueno, mi experiencia realmente, muchos años de mucha meditación, muchas horas, y no quiere decir que hace falta tanto. Tal vez yo era muy dura para encontrar este espacio y todavía a veces no lo tengo. Pero me ayuda mucho a equilibrar las energías y a alinearme en el propósito que me doy cada día. Y yo aconsejo realmente de tomar cinco minutos a la mañana antes de levantarse. Levantándose, porque no acostado. La mente es mucho más veloz acostada que sentada. Sentarse y tomarse cinco minutos para respirar, limpiar un poquito la pesadilla a través de la noche, porque la frecuencia del sueño es más baja que la frecuencia diaria. Entonces empezar directamente a ajustar y estar cinco minutos diciendo, ¿qué me propongo hoy? Sí, porque hay muchas personas que simplemente se levantan como un día más. Y vamos. Y no hay como un enfoque, no hay una dirección o un deseo, un sueño que se propone, que se comunica al universo que muchas veces responde. Si uno tiene claridad o que tiene como sinceridad, otra vez. Hablo mucho de la sinceridad porque en el camino es muy importante. Y no hay que pensar que uno hace yoga porque es la moda. Porque no hay... Bueno, sí lo pueden hacer, pero no van a ir muy lejos. Claro. Si es por la moda, si es por seguir una moda... Estaría que hay muchas maneras de acercarse y de hacer yoga. Está todo bien, todas las maneras son buenas, me parece. Pero si uno quiere profundizar, va a ir. El camino es infinito. Yo no digo que llegue a ningún lugar. Empiezo ahora, después de tanto tiempo. Tal cual. Como siempre está. Y empiezo a disfrutarlo mucho. ¿Y qué pasa cuando uno lo disfruta? Lo toma como un alimento. Hablábamos el otro día con Pamela del Centro Govinda, donde estamos ahora. Y decíamos que después de una práctica, muchas veces no teníamos hambre de comida sólida. Y es verdad, a veces yo tengo hambre y digo no, porque quiero hacer mi práctica. Voy a hacer la práctica y no tengo más hambre. Eso es lindo porque uno se nutre, se nutre mucho. Pero eso viene de a poco. Uno puede también acercarse del yoga diciendo, yo voy a hacer yoga porque me siento mejor, porque me siento más flexible, porque siento que me hace bien. Y no sabe mucho dónde lo lleva. Y está bien. Claro. No hay que saber mucho, pero hacer si uno... Perdón, te dejo. No, no. Está bien, está bien. Blah, blah, blah. Quería aportar que uno se acerca al yoga con un beneficio más físico que... Exactamente. Y vienen después, te encuentras con otros beneficios también que son más internos. Creo que mucha gente viene a yoga por una razón u otra. Eso lo hablaremos también en algunos de los cursos. Y después se quedan y siguen. Y no saben mucho por qué, pero sí porque se sienten bien, seguramente. Porque si no, no volverían. Y de a poco, sin saber, se habrá... Porque también está bueno, yo creo que está bueno, explorar al principio varios tipos de yoga o de clase de profesor. Sí, está bueno. Para ampliar un poquito su visión. Porque cada uno tiene algo para aportar. Hasta también algunos que podrían parecer muy cualquiera. Yo me acuerdo de un taller que se hace mucho. Y me pareció realmente que la mujer que lo daba era un desastre, vamos a decir. Como, bueno, de mi punto de vista, joven, como me permití pensar eso. Bueno, porque uno dice que en el yoga no se juzga más. Sí, uno intenta, pero seguimos humanos y no pasa cosas. Bueno, y ahí dije, pero claro, me enseña lo que yo no quiero hacer. O como yo no quiero practicar. Está bien también, porque aprendí mucho este día. Dice, solo un día con ella. Pero aprendí. Entonces, para mí es muy interesante ampliar la experiencia hasta que uno un día no necesita mucho ir ni a seguir clases. Porque ya tiene su práctica. Pero eso lleva mucho tiempo. Escucho mucha gente que dice, pero yo, si no voy a la clase, no practico. Está bien. Hasta acá llegamos con el programa y espero que te sea de gran utilidad todo lo que estuvimos viendo y compartiendo hoy. Es importante que prestes atención a tu corazón, a tu frecuencia, que incorpores esta meditación que estuvimos haciendo y que realmente incorpores el yoga en tu estilo de vida. Recordá que el yoga no es la postura física, sino es la postura que vos tenés ante la vida. Es la actitud y la postura que vos tenés ante la vida. Por eso te invitamos siempre a que observes tus buenos hábitos y todo lo que realizas en el día para tener una mejor calidad de vida. Sabés que todo este material lo podés encontrar en nuestra página de Facebook en Armonía y si no, como siempre, te voy a estar esperando en el próximo programa con más propuestas para vos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!